Buenos días hermanos, seguimos con la lectura diaria de la instrucción de Dios. Hoy nos corresponde leer el día número 7 de la semana 9 que hemos llamado Yahvitó. Y vamos a leer desde Génesis 41 hasta Génesis 40.23. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia en la cárcel donde José estaba preso y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía y estuvieron días en la prisión y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto que estaban arrestados en la prisión tuvieron un sueño cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró y aquí que estaban tristes y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor diciendo ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo Yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón y le dijo José, esta es su interpretación los tres sarmientos son tres días al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero acuerda después de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien dijo a José también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza entonces respondió José y dijo esta es su interpretación los tres canastillos tres días son al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti al tercer día que era el día del cumpleaños de Faraón el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio este la copa en mano de Faraón más hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José y el jefe de los coperos no se acordó de José sino que le olvidó Amén hermanos Dios los bendiga